El director de protección civil Daniel Álvarez Villanueva se lava las manos y culpa a la Cruz Roja de que se haya llegado tarde al accidente donde pierde la vida un joven y dos más se encuentran graves, ya que ellos son los que dijeron ir al accidente y nunca llegaron. El centro regulador inmediatamente procedió a la segunda parte del plan de atención médica, una vez que no hay ninguna clínica de las que participan en este convenio ya en formación, no se encuentran físicamente aquí, se acude a una petición directa con la Cruz Roja, en la Cruz Roja les contestaron que estaban enterados y que en breve estarían atendiendo esa emergencia. El centro regulador recabó datos de personas que estaban allá en base de 312, Cruz Roja, e insistieron que qué pasaba porque no llegaban. Posteriormente, al cabo de minutos, se volvieron a comunicar comentando que ya no podían asistir a esa atención que se estaba pidiendo, esa atención médica. Entonces, sin dar el motivo, posteriormente volvieron a comunicarse que no iban a ir porque se les había quedado una llave, al parecer en la ambulancia. Ante eso, el centro regulador activó la tercera parte, que es mover a una ambulancia de bomberos, para que se lleve a cabo la atención esa. Así fue como se procedió, incluyendo, se le habló como apoyo, porque está establecido a una unidad médica del sector naval. Lo que sucedía aproximadamente 35 a 40 minutos, mucho, demasiado tiempo, bastante tiempo, porque en el primer intento con Cruz Roja, les habían comentado que sí, que estaban yendo a la emergencia. Ahí se perdió un tiempo, por no ser claros, por muchas cosas, ¿no? Sus motivos tendrán definitivamente. Al cuestionarlo de por qué no dejarle la responsabilidad al C4, del despacho de ambulancias para los accidentes, dijo que hasta ahora es mejor que el CRE lo tenga. El centro regulador de emergencias, sí, y desde el inicio de la administración se programó que iba a funcionar ese centro regulador de emergencias, mientras tanto estuviera en operación el C4, sí, y en el convenio viene completamente establecido. Bueno, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, hemos tenido que seguir distribuyendo, rolando los servicios, porque todavía no se alcanza un nivel de coordinación entre las mismas unidades médicas y los despachos. Cada una de esas instituciones que están formando parte de este centro regulador, las que dan la atención médica, tienen situaciones particulares. Muchos de ellos, muchos de los casos que se tienen que solucionar desde aquí, desde el centro regulador, son incidentes relacionados con la salida o con la llegada antes o después de una ambulancia. Con imágenes del drame Tancourt, reportó para Notivisión, David Batún.